Dos patrón, tres vueltas Vengo, soy siempre el que viene en la base y la encaja Porque sabes que yo hermano, siempre llego de raja Porque traigo la navaja Este está todo el día en su habitación, matándose a paja Venga, lo hago perfecto Vengo y sabes que lo hago en el momento ¿Sabes? Yo aquí no rento Si quieres buscar tu muerte, ven por mi barrio recto Habla de navaja con tu actitud Si tú la encajas mal, entonces contaré y seré babi de Black Bull No sé si lo pillas, si quieres vuelvo la de antes Y aquí te dejo a nul Pero bueno, que me cuenta amigo No me sé tu nombre, eres un desconocido Aquí te maltrato, ya braco Hoy no saldrás del bosque prohibido ¿Vale? Yo salgo del bosque prohibido Sabes que tú ya lo has percibido Sabes la diferencia en tú y tu Black Bull Que tú nunca vas a entrar en la Red Bull ¿Vale? Hermano, te lo hago perfecto Venga, yo tampoco lo haré Sabes que yo es normal que te mares Y ahora sabes que te voy a reventar, no es igual lo que sea Cuando te grabes me pongo en la gafita y me hago el duplife Me encanta esto del freestyle Claro que nunca entré a la Red Bull Pero por mis venas sabes que corren West High No sé si lo pillas, me Pero te puedo apoyar fácil y eso es lo que hay No podrás contra mí porque soy tu sensei Llámame Guy Vale, llegamos Guy Sota Porque sabe, llega y me come la pelota Ahora de las gafas yo te dejo la derrota Ponte las blancas porque si no a ti no se te notan Uno, tiempo Última No lo tengo mi amigo Como he dicho antes eres un desconocido Claro que me dejas deforme Porque quieres que tenga algo en común contigo Yeah, yeah ¿Qué le pasó a la base? ¿No? ¿Que sigue? Si, en la base, en la base ¿Harte un pato? No ¿Es la misma base? Ha cambiado, era corta, era corta Era muy bien ¿La anterior? ¿Ahora que me lo esperaba? Ahora tarda un grato en empezar Eso es Nenco, la fase que tiene. ¡Tiempo! ¡Señores, un ruido! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Black Snow se la lleva!